Here comes the man who won't leave it in here Here comes the man who won't leave it in here No, después de tiempo pasado siempre parezca mucho mejor Anita ni siquiera porque el nostalgia me invada viendo de todo peor Hace ya más de una década que el rap es fuera de control Al amparo de que el toyaco se recorrige nación de un mongol Esto no es un sermón, un coloquio, una disertación Alicandalicemos los gustos de todos para llegar a una conclusión Aquí quien nos flipa, quien nos tortura Quien deleva nuestra cultura, pone el control de la degrada Y deja a la altura del cubo de la basura Cada cosa es un justo momento, frijando y fruto de aquellos tiempos En los que solo siendo un crime emocionaban de que el invento Le tiraron un disco pa'lante y pa' atrás mientras Ice te rapeaba Era el año 84, la vera y Britney se ve el día que pinchaba Y en pasar de más de tres décadas se continuó evolucionando Pero no sé por qué me la flipo el doble Escuchando el Skulls, con Kralbrot es ultra-magnetic De PC-Force o Stixia Sonic En contra de grupos gordos que no suenan raros y sinplones No invito a ser a cares a uno, para hacerlo frescos como ninguno Y a toda la suerte soy sobreviviente de la ruda escuela del 87 El gol para especial, el duje y fresco, el marquillo como divo de ti Eres el monpario, es viviente de gente, viene la ex-free, body, tag, day No importa que araqueña, no estoy pendiente, ni cuyo irá con DJ y polo Ellos son realmente buenos para brillar por sí solos como Key Solo Al igual que Young y Brothers, SMB y su gran DJ De la Zulu Nation, representantes como Brad Moody en el Traito West Con los grandes secretos me fue guardado con terrienta de Jamontree Responsable directo de la magia del sonido de muchos buenos MCs Tomándose su tiempo para devastar con KTC Uno de los mejores MCs productores que se ha visto jamás por ahí Esto es un homenaje, esto es un homenaje Para aquellos que levantaron esta cultura con coraje Esto es un homenaje, esto es nuestro homenaje Para todos aquellos que levantaron esta cultura con mucho coraje Step by step, country a country Paso a paso, barrio a barrio En este tiempo, presente en el que rap estoy como digo, fuera de control Cada un joven que empiezo en el rollo, el puto me estrenco un gol Me parece normal para gente de mi guinda Como a nana, el culito le ocurra, pero nos brota de gotazo Estilo yo, yo, yo Más que rabia nos dan pena, el humor de barro en las venas Pero no tan siquiera por ver que borrar me convierte en un muevelo, nena Sino más bien por malentender y tergiversar lo que hizo Bambata Crear la azul y fundar a Egipto no admite ninguna fe de rata Estoy alto, ya que os tiros de aquí por patas Solo hace que esto vaya pa' atrás No hay como Mel y Mel, pero viene sin hacerlo bien Mientras otros son tras ello Flash, avanzando en la mezcla, hasta límites y sospechados Contra el tarero, cool hair, desde los pocadillas del tinclado Ahora ya poco recuerda lo que era, hasta su humilde tirado en el grito A situación de frustración, sin aparente solución Hasta que el salto de la cadera, con toda su magia y separación Para que con ella cintos de chavales se perdieran sin grima en su vocación Aunque pudiéndolo ha sido todo, de una manera bien diferente Pregúntate confisitamente ¿Por qué Grefg y Breaker Red no saben comenzar en la misma city Si no que también en el mismo lugar? Concentrándose en el manecío que para algunos en los sitios vulgar Pregúntate por qué eres Bronx y en otro puto rincón de la tierra Bambata tú la brillante idea de construir una nación Pregúntate que realmente acirco para este puto planeta Y fliparás mucho más aún, que fumándote a un buen peta Eso es un homenaje, esto es un homenaje Para aquellos que levantaron esta cultura con mucho coraje Esto es un homenaje, esto es nuestro homenaje Para todos aquellos que levantaron esta cultura con mucho coraje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es porque el tiempo pasado siempre parezca mucho mejor Ni tan siquiera porque la nostalgia me invada viéndolo todo peor Hace ya más de una década que el rap es fuera de control Al amparo de que el Choyaco se regocije naciendo un popgol